bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable cocinando con ampi hoy vamos a hacer una receta muy interesante vale es una receta muy rica muy buena cuando la probéis no vais a querer comprar ninguna patata chips o lo aseguro más saludable porque están hechas con aceite de oliva virgen extra y bueno muy fácil se hace muy fácil muy rápida el aceite de calidad en este caso virgen extra en mi casa no entra otro tipo de aceite que para eso soy de jaén se trata de una humilde patatas chips pero gourmet en el vídeo os voy a ir dando unos trucos vale para que no falléis a la hora de elaborar este tipo de patatas es muy fácil pero prometo que no tiene bueno no tiene rival no tiene ni punto de comparación lo vais a ver de acuerdo si queréis ver cómo se hace este tipo de patatas no vayáis quedaros aquí vale aquí en cocinando con ampi os vais a sorprender tiene truco vale el truco lo voy a decir en la elaboración cuando llegue el momento en este caso ingrediente patatas sal y aceite de acuerdo sólo hay que tener en cuenta que para este tipo de elaboraciones necesitamos una variedad concreta de patatas valemos que la variedad de patatas hay muchas pues necesitamos la variedad agria se llama así no es que esté agria la patata es que se llama así bueno pues si conseguís encontrar este tipo de variedad es muy fácil que en cualquier establecimiento de frutería en vosotros lo decía vuestro frutero y hola consiguen también quería decir para mis suscriptores locales de la provincia de jaén y cercanía que tenemos también un lugar para comprar cuando queráis comprar productos de cocina sabéis que tenemos la ferretería viedma donde podéis conseguir productos de cocina con un 10% de descuento vale y también en casa viedma de acuerdo de acuerdo todos somos de úbeda conocemos los dos establecimientos que son comercios muy conocidos muy famosos muy grandes y conocido en toda la provincia de jaén y fuera de ella de acuerdo os van a hacer un 10% de descuento cuando vayáis y digáis que vais de parte de cocina con ampi eso es esa es la frase no da igual que seáis de húmeda o que seáis de fuera de húmeda si un día pasáis por aquí y queréis llegar al comercio pasáis y aprovecháis que venía vía húmeda que en realidad el patrimonio de la humanidad junto con baeza os lo recomiendo vale pues ya que venís aprovecháis y los lleváis de que queráis en ferretería viedma y en casa viedma vale venga sin más vamos al lío bueno aquí tenemos la variedad de patata que dije antes agria es la variedad ideal para hacer este tipo de elaboración pelamos con un pela patata vale y aquí la tenemos la lavamos y ahora vamos a cortarla con este aparato este dispositivo llamado mandolina tiene varias cuchillas esta es fina veis el corte de tradicional y este es la guillotina rizada vamos a probar primero con la lisa este es un dispositivo para evitar que nos cortemos las yemas de los dedos estos cuatro pinchos que hay ahí es para adherir la patata para pegarla y que la llama de nuestros dedos no pasen cerca de la cuchilla o guillotina mirad si hacemos así nos podemos rebanar todas las yemas de acuerdo esto nos da mucha seguridad vamos a ver cómo lo hacemos para que veáis es muy fácil pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado la patata al principio lo hacemos así suavemente veis el corte el grosor tú lo vas regulando pero tiene que ser pues así de finito de acuerdo y ahora vamos a cambiarlo para que veáis también el otro corte el corte rizado son las patatas chip rizada y ahora como queda poca patata pues para evitar el riego que he dicho antes ponemos el dispositivo anti yemas veis el corte es un corte exquisito y estupendo si lo hacemos más fino se nos quema la patata y si lo hacemos más grueso pues no nos sale no es el objetivo que pretendemos para patatas chip mirad ese es el corte ideal veis y este el otro corte liso voy a hacer de los dos tipos para que veáis las dos formas vale con la mandolina y aquí tenemos las patatas de este año y así hacemos con todas las patatas bueno ya tengo cortada todas las patatas veis el corte liso y la rizada ahora vamos a esperar que el aceite tenga la temperatura óptima si le echamos la patata y no sube a superficie que no está en este caso entonces la retiramos esperamos que coja la temperatura especial ideal ahora parece que sí veis es muy importante esto de acuerdo veis como sube a la superficie pues es el momento idóneo para que salgan las patatas estupendamente otro truco es que la tenéis que echar una a una eso es súper importante si echáis las patatas al montón salen todas pegadas y no es lo mismo entonces vais echando la patatita una a una y al meterse en el aceite ya no se pega con las demás de acuerdo es muy importante podéis echar 25 o 30 patatas en la misma fritada vale y otro otro punto muy pero que es muy importante es que la tenéis que ir moviendo así con tranquilidad sin romperla de acuerdo y vais a ver cómo va perdiendo la flacidez y va cogiendo cada vez más turgencia y se va poniendo pues eso chips de acuerdo es muy importante va a ir dando la vueltecita sin parar como dejéis de mover se queman entonces las las freidoras grandes que hay las profesionales las industriales son como rulos que van dentro de una freidora de aceite impresionante y van girando las patatas para que continuamente estén dando la vuelta y siendo giradas dentro del aceite para que se frían de igual manera por todas las partes este proceso pues dura unos cinco o cuatro minutos de acuerdo a máxima potencia de la freidora para que el aceite se ponga a temperatura ideal mirad ya está la patata puesto urgente veis mirad ya no tiene está flácida vale y veis ya a la hora de cogerla de tocarlas con las varillas con los palos se nota que están más duritas vamos a ir beige la beige se tocamos un poquito y vemos que están duritas y si las dejamos más pues se nos pueden quemar a mí personalmente este es el toque que me gusta vale habrá personas que les gusten más tostadas pues yo la saco ahí en una bandejita con su papel absorbente y reiniciamos y así con todas de acuerdo con una una veis suben a la superficie es muy importante si no sube la superficie es porque el aceite no tiene la temperatura que tiene que tener y nada así sobre 25 patatitas o 30 depende del tamaño que sean porque si echamos muchas patatas pues se nos van a quedar blandas y no se van a poner un chips le ponemos la sal cuando ya hayan enfriado un poquito veis un poquito de sal no mucha no se pone la sal cuando están calientes de todo ni cuando están frías bueno ahora vamos a comenzar a freír las rizadas de igual manera vamos a echar 25 más o menos voy a separar de en dos fritadas veis aquí tenemos que las dos formas las dos modalidades la lisa y la rizada vamos a escurrir bien el aceite y que no salgan aceitosas para nada salen de citosa lo puedo asegurar y vamos a repartir para hacer la presentación en dos platitos la lisa y la rizada tenéis que probar estas patatas están de lujo veis oís el sonido chips está mejor que las compradas lo puedo asegurar os lo prometo y aquí están las rizaditas veis crujiente ahí está las chips deliciosas no podéis perder bueno pues aquí os dejo mis patatas como no no puede faltar loa el vermú artesano de ueda de mi amigo juanfra que es una pasada cualquier dejo si ha gustado el sedito para arriba y nos vemos en el siguiente vídeo chao